Empanadas de Atún, la masa para empanadas mas facil. Receta sin horno. Estas empanadas de atún se convertirán en una de tus favoritas. Son fáciles de preparar, con una masa con muy poquitos ingredientes. Y ademas, quedan crujientes e infladitas. Perfectas para compartir con la familia o amigos. A poco no se antojan, sobretodo cuando el calor empieza. Comenzare preparando la masa, en este bol ya tengo 300 gr de harina de trigo todo uso. Añadir 1 cucharadita de sal, mezclare a incorporar. Mientras hago esto, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips, los encuentras debajo del titulo, en la cajita de informacion. Continuando con la receta, en este momento agregaré 30 gr de aceite, yo uso aceite de oliva suave. Mezclare con mis manos, a incorporar bien en la harina, a que quede una consistencia arenosa. Posteriormente, haré un huequito en el centro de la harina, ahí voy a vaciar mis ingredientes líquidos. Ya tengo aquí, 155 ml de agua que debe estar tibia. En este momento, añadiré solo un poco. Por ultimo, agregaré media cucharadita de vinagre de manzana, que ayuda a que la masa quede mas elástica, pero es totalmente opcional. Mezclare bien el agua con el vinagre. Ahora iré incorporando la harina, y al mismo tiempo añadiré el resto del agua poco a poco para no pasarme. Recuerda que esto lo hago, porque no todas las harinas son iguales, algunas absorben mas liquidos que otras. Seguire mezclando y a lo ultimo terminaré con mis manos para sentir la masa, que debe quedar humeda y un poquito pegajosa. Si sientes la masa seca, solo agrega un poco mas de agua de lo que yo comento en el video. Ok, una vez he formado la masa, voy a retirarla del bol y la colocaré en una superficie limpia y seca, sin poner mas harina. Amasaré por unos 5 a 10 minutos, solo obtener una masa lisa y tersa. Por cierto, si aun no estas suscrita o suscrito al canal, te invito a que lo hagas. También me encantaría que me dejes un comentario para saber que te ha parecido la receta. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. Aquí mi masa ya esta lista, formare una bolita que voy a envolver en papel film. Puede llevar al refrigerador de 30 minutos a 1 hora, aunque puedes refrigerarla por mas tiempo sin problema. Esta masa puede estar en tu refri hasta por 3 dias. Y mientras la masa reposa, iré a preparar el atún. Para ello, voy a añadir un poco de aceite en un sartén. Y ya que este caliente, agregaré 1 1-2 cebolla picada. Yo uso cebolla morada, pero puedes usar de la blanca. Mezclare un poco y le voy a añadir una pizca de sal. Esto va a ayudar a que suavice mas rapido. Después de unos 5 minutos, ya que la cebolla comience a verse suave y transparente, agregaré 3 dientes de ajo finamente picados. Y voy a cocinar por 1 a 2 minutos mas, a que la cocina se inunde del delicioso aroma que libera esta mezcla. Lo siguiente que voy a añadir, son 2 tomates picados. Y después de ello, voy a añadirles un poquito de sal y pimienta. Esto es para que igual suavice mas rapido y liberen sus juguitos nuestras verduras. Mezclare y voy a dejar hasta que el tomate este tan suave que parezca un puré. Cuando esto suceda, agregaré 2 latas de atún de 190 gr cada una. Las cuales puse en un colador y presione con 1 cuchara para escurrir muy bien. Mezclare y añadire un chile jalapeño en vinagre que pique finamente. Puedes poner hasta 2 si gustas. Posteriormente, voy a añadir unas 10 aceitunas picadas. Mezclare nuevamente a incorporar todo. Y en este punto, puedes poner un poquito de sal si hace falta o pimienta. Yo decidí agregar solo un poquito de salsa de soya y salsa inglesa. La cantidad es al gusto. Prueba y si hace falta, le pones un poco mas. Mezclare. Y voy a cocinar a temperatura baja por unos 5 a 10 minutos mas. Y ya que nuestro atún este frío, yo voy a mezclar con unos 60 gramos de queso rallado para derretir. Voy a utilizar queso Gouda, pues es el que tengo en mi refri. Pero usa el queso para derretir que tengas en casa y que a ti te guste. Como manchego, chihuahua, etc. El relleno ya está listo, así que vamos a seguir con la receta. Aquí ya tengo mi masa. La deje yo en el refrigerador solamente una hora. Voy a ponerla a un lado un momento, pues voy a espolvorear un poco de maicena en una superficie limpia y seca. Yo decidí usar maicena porque siento que la masa así no se pega para nada a la mesa. Espolvoreare tambien un poco de maicena en la masa. Me ayudare con un rodillo y estirare formando un circulo de unos 2 a 3 milimetros de espesor. Pues antes de rellenar, voy a estirar un poco mas. Yo voy a utilizar un cortador de unos 10 centímetros de diametro. Puedes usar tambien un platito o un bol de ese tamaño. Incluso puedes hacer tus empanadas un poco mas pequeñas o mas grandes que las mías. Pero en ese caso, recuerda ajustar el espesor de la masa. Ya que no debe quedar la masa de tus empanadas muy gruesa ni tampoco super transparente. Ok, ahora voy a cortar los circulos. Trata de que no quede tanto espacio entre una y otro para que no te sobre tanta masa. Si notas que el cortador se pega, puedes pasarlo por un poquitito de maicena o harina. Y ya que tenemos todo marcado, vamos a retirar el exceso de la masa. Formare una bolita y la voy a envolver en papel film nuevamente. Pues voy a dejarla reposar unos 10 minutos mas. Y asi poder estirar nuevamente la masa y hacer mas empanadas. Y todas estas bases de empanadas, puedes colocarlas sobre un tapito. Y cubrirlas con otro trapo ligeramente húmedo para que no se sequen. En lo que vamos haciendo las empanadas. Aquí ya el atún esta frio. Asi que voy a añadir los 60 gramos de queso rallado para derretir. Puedes poner un poco mas o menos si gustas. Incluso lo puedes omitir. A mi me encanta el queso, por ello decidí agregarlo. Mezclaré a incorporar. Y dejaré a un lado en lo que voy a formar las empanadas. Para ello voy a tomar una de las bases de masa. Y voy a estirar a obtener un circulo de unos 12 a 13 cm de diametro. Deben quedar de 1 milimetro de espesor aproximadamente. Ahora voy a añadir de 1 a 1 ½ cucharadita copeteada del preparado de atún. Aunque la cantidad dependerá del tamaño de tus empanadas. Y untaré un poquito de agua alrededor con mis dedos. No mucha agua porque luego no se va a pegar al momento de cerrar. Doblaré y voy a presionar muy bien a que selle. También puedes cortar como yo solo un poquito de las orillas. Para que no queden gruesas al freír. Pero si tú quieres puedes dejárselas también. Por último, con un tenedor voy a presionar las orillas. Cuidando de que no se rompa la masa. Y así mismo vamos a ir formando todas nuestras empanadas. Que también te recomiendo las dejes cubiertas. Con un tapo ligeramente húmedo para que no se sequen. Y ya que están listas todas mis empanadas. Voy a añadir suficiente aceite a un sartén. Encenderé a temperatura media alta mi estufa. Y para revisar si el aceite está caliente. Puedes usar un palito de madera. Si se forman muchas burbujitas alrededor. Quiere decir que ya está listo. Y si tienes un termómetro, debe indicar entre 175 a 180 grados centígrados. Cuando esto suceda, reduciré a temperatura media. Colocaré las empanadas en el sartén. Y voy a freírlas por unos 3 a 4 minutos en total. Después de unos segundos, cuando comiencen a dorarse. Voltearé para dorar del otro lado. Y iré dándoles la vuelta cada cierto tiempo. Para que doren bonito de los dos lados. Te recomiendo, no pongas tantas para que no baje la temperatura del aceite. Y de cualquier forma, ve regulando la temperatura del aceite durante el proceso. Modificando de temperatura media a media alta, cuando sea necesario. En mi caso, después de 3 minutos, ya están listas. Así que las iré colocando en una rejilla para remover el exceso de aceite. Si las cocinas a la temperatura correcta. No absorberán mucho aceite y quedarán crujientitas, infladitas y deliciosas. En total, a mi me salieron 22 piezas. Pero la cantidad dependerá del tamaño que las hagas. ¿A poco no se ven lindas? Con ese delicioso relleno de atún se antojan mucho. Sobre todo, ahora que ya empieza el calor con una salsa y una ensalada. Son perfectas para compartir con la familia o amigos. Todo el mundo las va a disfrutar mucho. Y bueno, espero que te haya gustado como preparé estas empanadas de atún. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!